¡Presentamos Entrevista! ¿Cómo se ha avanzado en esta propuesta, en este proyecto? ¿Cuánto tiene que ver el Servicio Nacional de Contratación Pública? Entiendo que no solamente tiene que reformarse el COIP, sino también la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlo. Así es, en efecto, se ha mandado un proyecto de ley que tiene como objetivo reformar y tipificar algunos de los elementos considerados como agravantes en la emergencia, el tema del sobreprecio, el tema también de cuando evaden el tema de emergencia en la contratación pública. Eso es bastante importante, pero ya corresponde, obviamente, también a los asambleístas ver el tema de la relevancia y de la proporcionalidad de cada una de estas conductas. Y como usted muy bien lo señaló, también existe una propuesta de reforma a la Ley de Contratación Pública, toda vez que no contemplaba en la norma elementos esenciales para la parte sancionatoria y el control en los temas de emergencia y en otros temas, ¿no? Claro, se establece, o sea, lo que se quiere es tipificar el delito de la ilusión en los procedimientos de contratación pública en el COIP, pero en la Ley de Contratación Pública, ¿qué cambios se harían y si es que esta va a ir paralelamente a justamente las reformas del COIP? Exactamente. Paralelamente a esto, las reformas en la Ley de Contratación Pública tienen que ver, uno, es importante que todos los funcionarios que están dedicados a la contratación pública sean capacitados y certificados. A veces muchos de los errores se cometen por desconocimiento de los procesos. Queremos la profesionalización de estas personas que están a cargo del manejo de los recursos públicos y de las compras públicas, por un lado. Por otro lado, también es importante recalcar la obligatoriedad de subir los procesos, así como también se están realizando las reformas y haciendo un mejor control y fortalecimiento en la parte sancionatoria del CERCO en este sentido. Ahora, en este momento, usted decía, lo que se busca es regular la obligatoriedad de subir los procesos. En emergencia, ¿estos procesos pueden subirse o no? Es decir, ¿la ley les permite que sea esta posibilidad opcional o todos tienen que subir los procesos de contratación? Eso, antes no era obligatorio el subir los procesos de emergencia. Hoy, a partir de la declaratoria del señor presidente, estos procesos se volvieron obligatorios subirlo. Es por eso que hoy conocemos en tiempo real cuáles son los procesos de emergencia que se están realizando. Hemos puesto al escrutinio de la ciudadanía el conocimiento y hemos apostado a una herramienta muy potente que es el de datos abiertos en emergencia. Ustedes ingresan a la plataforma datosabiertos.compraspublicas.gob.es y van a encontrar todo el detalle de la emergencia. Esto no sucedía antes. Hoy conocemos cuáles son todos los procesos de emergencia que se han contratado. Otros procesos de emergencia anterior no los conocemos. Pero, ¿por qué entonces, si hay esa herramienta, ¿por qué se han dado este tipo de situaciones de supuestos actos de corrupción, de sobreprecio, en diferentes instituciones, sobre todo vinculados al tema de la emergencia? ¿Por qué se han dado esta situación si han existido las herramientas para que esto no ocurra? Hay que entender que el hecho de que exista la herramienta en donde podemos visualizar la conducta de los funcionarios públicos, hace que se ponga en evidencia también un tema muy importante, que es la ética del profesional y cómo ha actuado. Podemos decir también que otro panorama hubiese sido si no publicaban, ni siquiera nos hubiéramos enterado. Hoy está publicado con esta herramienta. Pero también el tema de la emergencia sucede por fuera del sistema de contratación pública. Es decir, no se puede hacer un proceso de prevención. ¿Por qué? Porque los plazos, las condiciones lo pone la entidad. Esto sucede por fuera. Es un tiempo muy corto en el cual la entidad identifica su necesidad y contrata. Toda vez que esto ha sucedido, lo publica y eso se está analizando. Pero eso no pasa por el control del sistema de contratación pública justamente, porque le pongo casos que se han dado, que una mascarilla que en el mercado cuesta 3 dólares se la pretenda comprar en 12 dólares. Es decir, ese proceso, ese control, esa diferencia que se puede evidenciar en la práctica, ustedes no la pueden detectar y no pueden decir no. O sea, aquí algo pasa. Previamente no, en emergencia no sucede. Si fuera un régimen común, sí lo podemos detectar. Toda vez que se emergencia, un tema extraordinario de contratación que no pasa por el sistema, que no tiene proceso precontractual. Acordémonos que nosotros tenemos competencia en el proceso precontractual. Toda vez que no existe esto, lo que hemos dicho, ok, publiquen para saber qué es lo que hicieron, para saber cuál fue la conducta de comportamiento. Ellos han publicado, tenemos información fruto de eso, incluso, como usted sabe, se han podido detener algunos procesos porque ha sido público, porque se ha transparentado. Ahora, frente a esta situación y ante el anuncio del presidente de la República de mandar este proyecto de ley, en emergencia ustedes o el servicio de contratación pública podrá conocer estos procesos, por un lado, y frenarlos porque, bueno, también se habla de sanciones para que ellos cometan este delito de ilusión, que van desde sanciones, desde multas, hasta la posibilidad de cárcel de 6 a 25 años. Eso en el ámbito penal. Pero, previo a eso, ¿ustedes podrán, con este proyecto de ley, prevenir que esto no suceda? Bueno, hay que entender que la emergencia tiene su característica propia y debe atender un problema eminente. No queremos poner en riesgo la inmediatez de resolver un problema, y en este caso son temas de salud, son temas de vida, y por lo tanto se requiere una actuación directa, importante, decisiva. Inmediata y rápida, claro. Inmediata, rápida, exactamente. La idea no es desnaturalizar, sin embargo, sí proteger el tema del rol propiamente del CERCOVA, en este caso de la contratación pública, en donde nos permite actuar en casos como, por ejemplo, del tema de colusiones, del tema de concentración, el tema de sobreprecios que tiene la ley, etc., nos permite actuar porque toda vez que la ley no contemplaba esto, ahora sí tendríamos... El CERCOV puede actuar, directora, el CERCOV puede actuar, por ejemplo, para detectar que empresas que se dedican a determinada actividad, por ejemplo, empresas que se dedican a vender tecnología, otro tipo de actividad, en un momento de emergencia de pronto puedan vender productos que no están dentro de su actividad, es decir, productos médicos, lo que ha sucedido en algunos de los casos. ¿Eso puede detectar el CERCOV o no? ¿O la ley no prevé detectar eso? Aquí los roles de las instituciones actúan de manera complementaria y quien advierte de las características técnicas del tema de calidad, de seguridad, de eficacia de los medicamentos, de los permisos para comercializar productos médicos y dispositivos médicos, lo manda la ley orgánica de salud. La ley orgánica de salud exige que estos requisitos sean analizados por la entidad contratante toda vez que ellos son los que reciben estos bienes o servicios, así como también existe el tema de vigilancia sanitaria que es liderado por el ARSA quien otorga, suspende o cancela los permisos de comercialización. Claro, pero tiene que ver también mucho el tema de los proveedores y en eso le quiero insistir, es decir, proveedores de empresas que se dedican a otra actividad y que por emergencia cambian esa actividad o con el mismo RUC, diríamos, realiza actividades que no son de su área. Entonces, ¿cómo se puede cambiar esto? Porque esto también para algunos es un sinónimo de corrupción. Sin duda, pero aquí lo que se está haciendo es mirando justamente las instituciones que son competentes en esto, esto está normado y los funcionarios públicos deben cumplir con la ley orgánica de salud, se debe establecer esa vigilancia sanitaria y obviamente antes de adquirir, como usted conoce, deben mirar el listado que tiene el ARSA de cuáles son aquellas entidades que son los proveedores autorizados para este tipo de cosas porque tienen todos los permisos. Si no es así, incumplieron con una norma que ellos tenían que realizarlo, ¿no? Entonces, aquí hay una complementaridad institucional, una complementaridad normativa que no es un tema de contratación, pero sí es una obligación de la entidad que está realizando ese contrato. Muchas gracias, Silvana. Silvana Vallejo, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, por habernos acompañado en este interesante, importante diálogo. Vamos a pasar con Javier, tenemos más para ustedes. Silvana Vallejo, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública,